de la pinta tu cara a la cara a ti te refue esto es un perreo pa' que muevas como es así que date media vuelta y pegate a la pared de Tim, Marín y de la pinta tu cara a la cara a ti te refue esto es un perreo pa' que muevas como es así que date media vuelta y pegate a la pinta dice la antena que el party está bella y su video ¡Gracias!